Ni con una ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito, ay, ni con veinte mentiras Yo sabroso sería morir bajo de una borrachera Y un negrito colombiano, ay, baila hasta donde quiera Como a trupa que te venas, canta a la tía María Como a trupa que te venas, de una media media Como a trupa que te venas, de media o de sin María Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Y aunque diga no acabo, que hay novedad para que Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Bueno mona, ¿y cuándo viniste y cuándo te vas? Oye que yo vine mañana y me voy a ir Oye mujer, pero que diablo, otra vez diciendo la cosa al revés Te voy a pedir un poco, que el día que yo me muera Que me suene la tambora y una baila que se abona Como a trupa que te venas, como a trupa que te venas, de una media media Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Y aunque diga no acabo, que hay novedad para que Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Que te venas, hasta que el sol caliente Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente ¡Gracias!